Cogemos el archivo de vídeo, lo arrastramos, lo pegamos. Es un vídeo antiguo, de estos que durará un poco porque no tiene estabilizador. Por lo tanto le voy a poner estabilizador. Más. He borrado los de favoritos para que no molesten. Y estabilizador. Estabilizar. Me lo voy a dar ahí mismo a analizar, con este temblor y con esta precisión. Quiero guardarlo en un sitio. Empieza a procesar. Ya está hecho. Se ha visto que le ha hecho un poquito de zoom porque lo que hace al estabilizar es recortar los bordes y luego con la imagen que tenía dentro del encuadre, con esa juega para estabilizar. Esto siempre hace un poquito de zoom. Se puede aumentar. Ahí está bien en cero, pero lo voy a aumentar. Esto es lo que hace. Lo puedo disminuir y nos genera un recuadro dentro de otro que queda bastante peor. O depende del gusto. Entonces ya tiene el estabilizador. Lo podría tirar a la lista de reproducción. Voy a poner más filtros. Por ejemplo, el de saturación. Y lo voy a poner a blanco y negro. O por donde me puede llegar a gustar. Ahí. Y en vez de como antes, que le haga botón derecho e insertar corte, le voy a dar este botón de aquí. Que pone actualizar. Y se actualiza. Doble clic. Y ahí está blanco y negro. Más filtros. Reducir ruido. Porque tiene bastante. A ver cómo hace. Aquí está mejor. A ver. Va como a saltos. Porque está procesando. Cuanto más filtros le ponéis, más saltos va a pegar y más le va a costar. Y si sumáis muchos filtros con muchas cortes de vídeos, pues se ralentiza mogollón. Aquí. Actualizar. Y ahora voy a poner más vídeos. Y ahora voy a poner más vídeos. El mismo vídeo. Lo pongo aquí. Y arriba. Y lo tiro a la lista de reproducción. Ahora voy a poner la línea de tiempo. Así que una, otra y otra. Y también voy a poner música. Esta. Y ahí va. Así que este lo bajo. El resto de las veces ya no vale con arrastrar. Solo sirve para la primera pista de vídeo. Nada más. Entonces si queremos más hay que darle al botón derecho. Y añadir pista de vídeo. Como tengo cuatro. Voy a poner el blanco y el negro abajo. Podemos utilizar el cursor para subir y bajar. La rueda del ratón. Control. La rueda para hacer zoom. Y entonces vemos aquí que está haciendo zoom. O si se deja. O de aquí mismo. Vamos a subir y bajar. Voy a borrar casi todas estas que he ido jugando antes. Con el de suprimir. Vale. Va a ser más rápido. Suprimir. 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 Esta espero que fuese la de blanco y negro. Vale. Ya voy poniendo las otras. La bajo y la pego. La aproximo. A tope. Siguiente. La bajo y pego. Y la aproximo. Vale. Pues ahora. Esta era más corta. No sé por qué. La habré recortado. Ahora voy a poner una pantalla grande de fondo. Y otra chiquitina aquí. Como a veces en los tutoriales que hay una persona hablando ahí. Así que. Voy a ocultar la de aquí arriba. Y la de aquí arriba también la voy a ocultar. Porque solo quiero trabajar con las dos de abajo. La jerarquía es que la que está por encima tapa a la que está por debajo. Así que. Si esta grande de aquí. Si esta de aquí. Hago doble clic. Le añado un filtro. Que va a ser. Tamaño y posición. Aquí. Lo reduzco. Lo podemos sacar. Y no se vería entero. Ahí por ejemplo. Lo de play. Y así sería como hay en muchos tutoriales. Un fondo y una persona hablando. O un detalle de lo que se quiere visualizar. Pero podemos poner más. Si le doy a visualizar el de arriba. Se ve que tapa el blanco y negro. Y que tapa todo. ¿No? Lo tapa todo. Muy bien. Pues le voy a poner otro filtro. Tamaño y posición también. A este ahora. Tamaño y posición. Y aquí. Y lo mismo lo voy a hacer con el de arriba. A este de aquí. Pues le voy a hacer más faenas. Le voy a poner transparencia. Así que busco la opacidad. Y le elijo una opacidad. Como va toda la vez. También puedo hacer más faenas. Cojo este vídeo. Y lo desfaso. Y lo desfaso. Ya sé lo que se ve. Son tiempos distintos. También le voy a poner el audio. Así que. Añadir pistas de audio. Que me queda de abajo. No. Aquí abajo. Cojo el audio. Cojo el audio. Lo arrastro y lo pego. Le puedo hacer más zoom. Para ver todo. Espectro de audio. Voy a utilizar. Para ver el video. Vale. Ahí está. Bien. Así podéis hacer un video con pantallas múltiples. A la primera pista de vídeo le voy a poner otro filtro, que va a ser el tiempo. Aquí está el tiempo. Se pueden seleccionar otros, cuadros y fecha de archivo. Si lo borramos, se podría volver a poner con este botón, o cuadro, o fecha de archivo, tiempo. Aline el tiempo. A ver cómo va. Se tendrá que llegar a poder visualizar la pista de vídeo para que aparezca el tiempo. A ver un poquito más rápido. Venga, aquí. Ahí está el tiempo. Corriendo. Le damos a exportar, mp4. Exportar el archivo. Asignamos un valor. Empieza a procesar. Tardará bastante, porque tiene muchos filtros. 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 Gracias.